¡Vamos! ¿La van a echar para adelante? ¡Sí! ¡Qué verga! ¿Esa gente no la van a sacar de ahí abajo? ¡Para adelante no señores! ¿Sí o no? Mi hermano, con tanto ingeniero, mejor ni acercarse porque reciben un varillazo. Pero los winches no los llevaban para atrás. La vaina escala se atravesó más y mira para dónde va. No, sí, pero los tienen que jalar de allá, que allá de...